Atiéndeme, quiero decirte algo Que quizá no espere, doloroso tal vez Escúchame, aunque me duele el alma Yo necesito hablarte y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos un son maravilloso Romance tan divino Nosotros 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 No, 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 no.